Hola, ¿cómo están? Gracias por estar ahí. Ojalá disfruten conmigo los trabajos de Adolf, Jean-Marie Mouron, que todos conocemos como Cassandre y que fue un gran precursor del diseño gráfico, así que los invito a quedarse y ver y disfrutar conmigo toda esta producción. Bueno, en un video anterior yo les contaba cómo era la época en la que se desarrolló el trabajo y la vida de Cassandre. Es importante que la consideren, por eso los invito a ver el video anterior que los pone en tono con la época. Pero bueno, básicamente Cassandre vivió entre las dos guerras, la primera y la segunda guerra mundial. Eso obviamente signó su trabajo y su vida. Y bueno, se cumplen 54 años de la muerte de Cassandre y me parece interesante que veamos su trabajo. Así que vamos directamente al contenido y algunas de sus obras. Bueno, tipográficamente diseñó varias letras, ¿no? Tenemos la Bifur, la Cierre, la Cierre Noir y la Peignot. Acá tenemos la Peignot. La Peignot es una tipografía como todas, influenciada por las vanguardias de la época, por el Art Deco, ¿no es cierto? Acá pueden ver un afiche con la aplicación de la tipografía Peignot que la pueden encontrar en la actualidad también. Una tipografía característica de Cassandre es la Bifur. La Bifur yo la encontré en dafont.com para uso personal. Es esta tipografía que tiene toda la impronta geométrica, tiene toda la influencia de la Bauhaus, tiene los movimientos de vanguardia y todo lo que es la geometrización. Son expuestos en esa tipografía y, bueno, recuérdenla cuando la vean porque fue diseñada por Cassandre. Bien, en 1933, Cassandre debuta como escenógrafo y también da clases, ¿no? En escuelas de París. En 1936, Cassandre viaja a Estados Unidos para una exposición que se hace de su obra de carteles en el arte, en lo que es el Museo de Arte Moderno de Nueva York. En ese viaje, él espera traerse un conjunto de pedidos. De hecho, tiene unos encargos. Algunos de los encargos que le hacen allí en ese viaje en Estados Unidos son las tapas de esta revista muy conocida de la época, que es la Harper's Bazaar. Y acá vemos, particularmente, cómo él ilustra las tapas con una influencia muy fuerte del surrealismo. Sigue componiendo, como lo hacía con los carteles, con ese impacto, con esa fuerza y con ideas que atraviesan la pieza gráfica. No decora, sino que tiene ideas muy concretas de lo que quiere comunicar. Acá tenemos otras tapas de la Harper's Bazaar. Fíjense cómo utiliza el aerógrafo, que, como dijimos en el video anterior, es una pistola que dispara pintura y que, bueno, actualmente el Photoshop retoma lo que era el aerógrafo tradicional, ¿no? Él utiliza wash, utiliza, obviamente, técnicas artesanales. Miren qué interesantes y qué modernas eran, para la época, estas composiciones, ¿no es cierto? Acá tenemos el blanco y negro usado de una manera muy particular, vinculado, por supuesto, con la moda. Este a pierna y este pie que se asientan sobre un mapa, ideas que, para la época, eran realmente innovadoras. Bueno, hay otra empresa para la cual él trabaja, que me parece interesante comunicarles y mostrarles, que se llama Container Corporation of America. Él hace trabajos monocromos, publicitarios para esta empresa, que vende envases. Estas cajas que vemos acá representadas son los envases que vende esta empresa de cartón para trasladar infinitas cosas, ¿no? Yo tomé esta imagen que me parece muy fuerte, muy poderosa y muy conocida de Cassandre, donde él pone como título concentración y lo que reproduce son tres caras que miran el producto de esta forma tan intensa y tan fuerte, ¿no? Este, fíjense la composición, cómo tiene esta repetición de las caras, la vuelve muy, muy fuerte, la simetría que plantea es muy poderosa y, bueno, me parece un gran ejemplo de diseño, sobre todo considerando de la época en la que se hizo, ¿no? Vamos a ver otros ejemplos de este trabajo monocromo que hizo Cassandre. Acá hay uno que a mí me gusta mucho que se llama Paradoja, el aviso tiene este título, Paradoja, y el texto dice, este, packaging cuya fortaleza es la belleza y cuya belleza es la fortaleza. Entonces ha combinado un bisonte con una mariposa y los plantean vinculados con el producto, ¿no? Que es la caja de cartón. Fíjense qué idea innovadora, hasta para hoy sería una idea creativa, publicitaria interesante. En este otro caso lo que hace es trabajar con objetos distintos que se vinculan con el producto y las manos que lo sostienen. Estos son otros dos avisos. Miren cómo utiliza los elementos y los vuelve transparentes. Entonces pone como fondo un plano irregular, ¿no? Eso es una cosa que actualmente también se ve. Y acá en este caso es un ojo cuya mirada atraviesa el cielo y llega a ver un producto que está dentro del elemento que vende la empresa. Una cosa muy surrealista y muy moderna para la época, ¿no? Que define una manera de pensar muy de las vanguardias artísticas. Bueno, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, Francia cae ante el ejército invasor alemán y se reducen los pedidos comerciales de trabajo. Además, Casandre había cerrado su estudio de diseño por la muerte de uno de sus socios, el que era el representante comercial del estudio. Lamentablemente muere en un siniestro automovilístico. Y bueno, al cerrar ese estudio, eso había sido un golpe muy fuerte para Casandre. Después, imagínense con lo que era la rendición de Francia. Bueno, cambia el clima económico y el clima social. Y Casandre empieza a dedicarse, ya tiene que dejar los carteles publicitarios y se dedica a hacer escenografías para teatro. Acá tienen una maravillosa escenografía resuelta siempre con gouache. Él trabajaba mucho y muy bien la pintura y el dibujo. Miren esto, qué maravilla. Fíjense cómo en esta escenografía él incluye el telón adentro mismo de la escenografía. Ese es un guiño interesante. Miren cómo maneja perfectamente la perspectiva, la ilustración. Todas las técnicas artísticas las maneja de manera muy hermosa. Y ni hablar de cómo utiliza los colores. Fíjense, no es fácil reproducir paños y pintar telones. Y sin embargo, para Casandre eso resulta posible. Fíjense qué hermosura este trabajo. Miren acá, otra escenografía maravillosa, absolutamente simétrica, pensada para que a medida que se corre el telón se vayan viendo los distintos elementos. Miren cómo trabaja la luz, cómo ilumina los elementos arquitectónicos. Esto es muy laborioso y es muy hermoso, este trabajo también de Casandre, donde se ve el dominio del color y de la luz. Bueno, otro más, fíjense qué maravilla cómo trabaja las texturas de los elementos naturales. Nuevamente el telón, el color y la luz, ¿no es cierto? El propio mar realmente son enormes pinturas, maravillosamente resueltas para obras de teatro. Y bueno, también trabajó, por supuesto, en vestimenta para los personajes de las obras de teatro. Esto me gusta mostrárselo porque, bueno, a lo largo de la vida uno no tiene por qué realizar una sola cosa. Y bueno, la circunstancia hizo que él se dedicara también a esto y a la pintura. Entonces, acá tenemos lo que es el diseño de vestuario. Miren qué hermoso este boceto, ¿no? Trabajado en blanco sobre un papel madera. Los detalles del diseño del sombrero, de la máscara. Cómo plantea la vestimenta, cómo plantea la indumentaria, ¿no? Hermosamente diseñada. Acá tienen más. Otra indumentaria planteada para un pequeño arlequín, ¿no es cierto? Y la transparencia en esta indumentaria también. Él, digamos, es muy hermoso que nos deje esta idea de que el diseño se aplica a distintos soportes y a distintas circunstancias. Bueno, en 1961 Yves Saint Laurent y Pierre Berger le piden el signo identificador de lo que era la casa de Yves Saint Laurent en ese momento. Y esto es lo que él diseña, que continúa hasta el momento. Ha sido siempre el monograma, el signo identificador de Yves Saint Laurent. Y, bueno, este es el dibujo original de Cassandre. También diseña otras cosas que son hermosísimas. Diseña juegos de naipes para la casa parisina Hermès. Fíjense acá las ilustraciones para cada una de las cartas que hace Cassandre. También los haces. Y también, bueno, fíjense el trabajo hermoso de ilustración de cada una de las cartas donde define a los personajes, ¿no? Y los ilustra y, bueno, los pinta maravillosamente. Acá vemos otros personajes de este juego de naipes que me parece genial cómo trabajan los colores. Fíjense las tramas, los elementos visuales que se combinan geométricos dentro de los trajes de los personajes, ¿no? Así que, hermoso este trabajo también de Cassandre, que por ahí no es tan conocido. Y además diseñó pañuelos. Pañuelos para Hermès, donde plantea una cuestión arquitectónica muy fuerte. Y a su vez, bueno, que se reprodujeron en distintos tonos, en distintos colores. Porque eran épocas en las que el diseño de los pañuelos era muy relevante para las casas de moda del momento, ¿no es cierto? Fíjense qué hermoso. Él firma acá abajo, como están viendo aquí, firma Cassandre para la casa Hermès. Y hace estos pañuelos muy tradicionales. Bueno, Cassandre, entonces. Vamos a hacer una mini síntesis acá. Tenemos dos videos de Cassandre. Cassandre es un maestro del cartel, del concepto, de las ideas. Cassandre es un representante de la época moderna, ¿no es cierto?, del siglo XX. Crea esta idea del impacto en el cartel. La síntesis de influencias que él logra en su trabajo es enorme. Eso lo muestra como un diseñador que conocía muchísimas técnicas y muchísimas vanguardias de la época. No era para nada ignorante de lo que pasaba en su época. Y logra fusionar todo en su propio trabajo. Eso realmente es muy impresionante, muy impactante de su obra, ¿no? Él trabaja con la geometrización, la variedad compositiva. Incluye la tipografía dentro de los carteles y eso es muy fuerte. La tipografía es un elemento muy pesado y muy importante para Cassandre. No le da lo mismo cualquier letra en todas sus composiciones. Ilustra maravillosamente. Y, por supuesto, trabaja el diseño en distintos soportes, como vimos, ¿no? Logra un lenguaje accesible e interpretable, que es lo que se busca con los carteles publicitarios. En algún modo es uno de los fundadores de los carteles publicitarios. Para Milton Glaser es el más grande diseñador gráfico de los 20 del siglo XX. Así que, bueno, quería comentarles esto, quería cerrar un poquito este video diciéndoles que, bueno, es la obra de Cassandre, una obra para seguir estudiando y seguir mirando los detalles. Eso se los recomiendo si les interesa aprender sobre diseño y aprender sobre los grandes maestros que nos dejan súper referencias para continuar. Bueno, acá les dejo, como siempre, bibliografía. Gracias por estar ahí. Gracias, gracias, pero muchísimas gracias por suscribirse, por los likes y por todos los comentarios que me puedan dejar. Ojalá disfruten la obra de Cassandre. Nos vemos, por supuesto, en el próximo video. ¡Chau!